¿Cuánto dura una hora para vos? Donde la libertad de los sentidos pierde la noción del tiempo. ¿Cuánto dura una hora para vos? Banda Sander, espacio literario, recitales, entrevistas y vos como nuestro invitado. Miércoles 21 horas en FM La Mosca. ¡Salud! ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a hacer un tema que se llama Kiana. Un poco de reggae. ¡Suscríbete al canal! 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 Imposibilita el camino En firme luchamos buscando un destino Que nos sienta mejor La vida nos prueba en todo momento Y saca su conclusión Y todo depende de nuestros gestos Y del corazón Juntos vamos a andar Cada paso será una huella en el tiempo Esta realidad hay que evitar Y nuestro instinto nos lleva muy lejos Cuanto más lejos podemos hallar Que el mundo es nuestro, muy nuestro Oh my god Oh Oh ¡Bravo! Para que abramos un poquito de los ojos ¡Epa! 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 ¡Vamos! ¡Epa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!